El Día Mundial o Internacional del Yoga Se conmemora el próximo viernes, como decíamos en todo el mundo, es internacional Y también va a haber actividades aquí en la provincia de Mendoza Y específicamente en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo Con esta meditación por la paz interior y del mundo Con cuencos de cuarzo y nada yoga, yoga integral por justamente esta jornada Vamos a hablar de esto con Cristóbal Roberto Sánchez Que es profesor y está aquí con nosotros ¿Cómo estás Cristóbal? Hola, muy buenas tardes Claudia Bienvenido Bueno, muchas gracias, feliz de estar acá en Apuntes Y bueno, siempre tomando apuntes Como debe ser, ¿no? El yoga es conocimiento y práctica O sea que las dos cosas van de la mano Sí La mayoría de los alumnos acá en Occidente es como que ¿Por qué buscan practicar yoga la gente? ¿Cuál es el objetivo? Lo primero es porque quieren relajarse un poco El estrés cotidiano por ahí es como que nos abruma Y bueno, realmente el yoga nos da las respuestas Para esa problemática que es una pandemia a nivel mundial O sea, el estrés yo creo que causa muchas enfermedades Muchos problemas de salud Y bueno, precisamente el yoga se ocupa casualmente El maestro Patanjali Este, que es considerado el padre del yoga Esto, más o menos como para que tengas una idea Él estuvo presente más o menos en el siglo II, III a.C. Hace muchísimo tiempo Y sus frases siguen tan vigentes al día de hoy Que, bueno, es tomado como un gran ejemplo Porque él nos decía, bueno, tenemos que aprender a relajar la mente Qué difícil En ese tiempo, no sé, tal vez no era tan complicado Ahora está re complicado el panorama, ¿no? Para poder bajar ese cambio y relajar la mente Tal cual Sí, 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 sí Porque generalmente nos identificamos más con el cuerpo físico Que es lo que vemos, tocamos Tal cual Y bueno, y nos vemos en el espejo ahí Siempre lo que es la figura Es como que tiene Lo visual, ¿no? Como también influye Sí, nos atrae muchísimo Y bueno, y también la estética, ¿viste? Tener un buen cuerpo Estar en buen estado En forma En forma Por eso el tema de la práctica constante Es lo que nos ayuda, de alguna manera Bueno, a sentirnos bien con nosotros mismos Por ahí de repente vemos posturas Que no las puede hacer cualquiera No, nosotros no las podríamos hacer, te aviso En serio Pero lo intentamos Por lo menos sí Yo te digo que sí Ustedes sí No, pero vos también Lo podríamos hacer, sí Yo trabajo con los alumnos de una manera Que siempre les digo Por ahí cuando haya alguna postura Que no puedan hacer La hacen mentalmente Nosotros tenemos distintos centros de energía Que son los chakras Entonces, bueno En la frente, acá en el entrecejo Tenemos el sexto chakra Que es el tercer ojo Sí Y es donde se trabaja con La visualización creativa Sí Entonces, desde ese lugar Es como que se nos abre una pantalla mental Y ahí nosotros podemos hacer la postura que queramos Sí Desde lo mental Y tiene tantos beneficios Como si le hiciéramos físicamente Así que muchas veces Los alumnos cuando de repente Por ahí O sea Se sienten limitados Claro Tienen alguna dificultad En alguna postura Yo les digo Bueno, no se hagan problema Cierren los ojitos Y hagan de cuenta Que la están haciendo mentalmente O sea que Y realmente les da muy buenos resultados Porque yoga Es para todos Todos podemos practicar yoga Ahora No todos por ahí de repente Estamos preparados para estudiar yoga Porque todos lo vemos como una disciplina O sea Como una actividad física Pero en realidad Una disciplina que Va más allá de lo físico Hay meditación de por medio Digo, también tiene que ver con eso ¿No? Tal cual Desbúrrame un poco Porque yo lo digo Bueno, mirá Más o menos la introducción Que nosotros hacemos Empezamos con un movimiento físico Así, bien movido Y después ese movimiento Va decreciendo Hasta llegar a la quietud Nosotros hacemos Esas posturas que están viendo De repente por ahí Que salen en imagen Se llaman asanas Que son posturas físicas Sin movimiento Hay posturas que las podemos hacer Desde el movimiento Hay secuencias Que son fantásticas realmente Y nos hacen un aporte A nuestros músculos Pero no solamente los músculos Las neuronas Todo el sistema orgánico Todo el sistema orgánico Hay una decisión de decir Hagamos yoga Porque yo sé Que me va a hacer bien ¿No? Totalmente Sí, totalmente Bueno, a mí me pasaba Que yo un tiempo Estuve dándole yoga A los chicos del PAF De medicina Y los directores Me decían Roberto Decirle a los chicos Que salud No es tomar pastillitas Sino que tienen una variedad De cosas para hacer Hacer ejercicio Comer sano Sí Y eso bueno De eso se ocupa el yoga Así que bueno Felices de estar En una actividad Que realmente a mí Que yo vengo haciendo deporte Desde los ocho años Este He pasado por Muchos deportes Por distintas disciplinas Y bueno En su momento Yo estaba haciendo atletismo Acá en la Uncuyo Y mi hermana Que estudiaba ciencia económica Estaba haciendo yoga Entonces un buen día Me dice Che Roberto Dice ¿Por qué no te venías A presenciar O a practicar Una clase de yoga Porque están muy buenas Y realmente El atletismo Es muy extenuante O sea Muy sacrificado Gastás muchísima energía Y después Una competencia Que dura A lo mejor Minuto O a los sumos Si estás en Una maratón Biatlón Triatlón Un poco más Pero son muy explosivas Es todo muy rápido Y capaz que te estuviste Entrenando Tres meses antes Y en horarios Terribles Porque por ahí Plena siesta Cuando hace calor Con 40 grados de calor Y es muy extenuante Más cuando hacía Un triatlón Por ejemplo He hecho pentatlón También yo Y bueno Y me di cuenta Que gastaba Muchísima energía Después de recuperarme Me llevaba Un mes Capaz Y bueno Cuando tomo Esta clase de yoga Con Roxana Petrucci Que era la profesora ¿Sabes qué? Me enamoré Me enamoré Basta Me enamoré De la profesora Pentatlón Basta Y ahora Al yoga No me enamoré De la profesora Ah bueno Si es otro tema No Realmente me enamoré Del yoga Entonces le dije A ella Que yo quería Profundizar mis estudios Y bueno Fue donde ella Me conectó Con mi primera maestra De yoga Elena Clara Rodrígue Que tiene su escuela De yoga en Vistalba Una de las personas Que más sabe de yoga En la Argentina Este es un libro abierto Y bueno Y a partir de ahí Estuve estudiando con ella Varios años Porque por ahí Los instructorados Son una mentira Viste Te dicen En un año Ya salí instructor de yoga Pero no Es para toda la vida Es un sacerdocio Y además Es una cuestión De me imagino Estar capacitándote Constantemente ¿No? Mantener eso Sí, totalmente Así que bueno Mi compromiso fue total Porque aparte Después empecé A estudiar medicina natural Porque el yoga Tiene mucha anatomía Mucha fisiología Entonces bueno Y para poder trabajar Con un yoga terapéutico Tenés que saber Mucho de eso Entonces bueno Eso me facilitó A mí la práctica Porque al principio Me agarré Unas depresiones Pero terrible Porque toda la gente Viene mal Vista que vos Le ayudé a estar bien Convengamos que Yoga para muchos Es eso Es como una segunda terapia Tal vez van al terapeuta Y después yoga Sí O están deprimidos O incluso hasta la primera terapia ¿No? Eso de Se sienten estresados Están con tal vez Una cuestión Hasta límite Y se sienten Que liberan Y se desconectan Con Practicando yoga Es una realidad Totalmente Aparte que el yoga Lo primero que rompe Es con las corazas emocionales O sea que la secuencia Que nosotros hacemos Realmente tienen Un beneficio total En ese sentido Y uno lo experimenta Desde la primera clase Claro Este Por ahí hay muchos Capaz que van Y vienen muy acelerados Entonces la mente Quiere más aceleración Más Claro Nosotros lo que hacemos Con el yoga Es una desaceleración De la mente Entonces por eso Las posturas de inquietud Inmóviles Después la relajación Que hay muchos Cuando están muy agotados Se quedan dormidos También te ha pasado Roberto Esto de Por ejemplo Vos decís Viene la gente Que está muy acelerada Por ejemplo Y que vaya a una clase La segunda Y no se enganche ¿Puede suceder eso? Sí Por ahí están distraídos Vienen con el teléfono Les falta la concentración Se les suena el teléfono Y salen a atender al teléfono Y están en otra Y se ponen a hablar Y sí Después bueno Y siguen enganchados Con el mundo externo Entonces Es necesario entender Y estar dispuestos A la desconexión De ese mundo Sí Es un poco desenchufarse De la vida diaria Y decir Bueno Me dedico este tiempito Para mí Porque yo siempre le digo A los alumnos Que el yoga Te ayuda a conocer A vos mismos Para saber quién sos Porque por ahí Somos un extraño En este cuerpo Viste Creemos que somos Esta carne Que nos recontraconocemos Y no es así Sí O nos vemos en el espejo Esa cara bonita Y somos mucho más Que eso Entonces Desde el yoga Te conocés Desde el ser Increíble Desde lo más profundo Desde tu esencia Bueno como verás Tenemos yoga Para embarazadas Sí Por suerte He tenido alumnas Que han hecho yoga Hasta el último día Antes de tener familia Y después Vamos a ver la alegría Que te da Cuando vienen con el bebé Mirá Acá está mi bebé Y bueno A mí me pasó también Con mi pareja Con Graciela Que yo le di La gimnasia preparto Y ella ya tenía Viste 39 años Entonces Nadie apostaba nada Porque fuera un parto natural Sin embargo Yo hablé con En ese momento Nos atendía Emilio Gassibe Que es El mejor De acá de Mendoza Este Y bueno Le dije que quería Que fuéramos A un parto natural Y se entiende Que con yoga Le decía Iba a ser más fácil Sí Porque vos preparás Todo lo que es la musculatura Todo lo que es el suelo Pélvico Ya si bien la mujer Viene diseñada para el parto Tal cual Pero bueno Fortalece más la musculatura Y nosotros Bueno El ABC nuestro Es la respiración Volvemos a lo mismo ¿No? La respiración O sea que Es como cuando nacemos Viste Que es la primera inspiración O sea que Se instala la vida Y después cuando partimos Ya dejamos de respirar Viste Ya Exacto Entonces nosotros Por eso nos ocupamos Es ciencia casualmente Porque se ocupa De la respiración Entender la respiración Que a veces digo Es real ¿No? Nosotros en esta tarea Por ahí no nos percatamos De la importancia De la respiración Y digo En este trabajo en particular Es como Tal vez donde empezás A prestarle un poco Más de atención El músico Porque es músico El docente Porque es docente Pero digo Uno a veces pasa por la vida Y no le da la importancia De la respiración Que realmente tiene ¿No? Eso que decís vos Que puede ser hasta mágico Que cuando estamos muy arriba Y con el yoga Ustedes lo instauran Esto de que nos baja Pero la respiración Es como la clave Para todos Deberíamos entenderlo así ¿No? Si tal cual Mira yo tuve la suerte De hacer un posgrado Ahí en la Universidad Del Gran Rosario Sobre Pranayama Pranayama significa Prana Energía Llama Vida O sea que es el control Del aliento Este Y bueno Nosotros de repente Podemos recuperar Desde un cuerpo Cansado O de repente Si tenemos Una taquicardia Porque pasemos Así algún momento De fusivo O de rabia O alguna alteración Una rabieta por ahí Que empieza la taquicardia Y bueno Nosotros con la Respiración abdominal Que es la primera respiración Que enseñamos en yoga Y es la primera respiración Que nosotros traemos naturalmente Porque cuando nacemos Si nosotros vemos un bebé Realmente vemos Como se le infla la pancita Y lo que está haciendo ¿Qué es lo que? Es llenar la parte baja De los pulmones El diafragma Claro Y ese famoso diafragma Que es el músculo Que separa La cavidad torácica De la abdominal Es el que baja Y hace que se infle La pancita Pero en realidad El aire está yendo Ahí a la base De los pulmones Y es mágico Porque realmente Es lo que nos mantiene vivos Tal cual Entender eso Bueno Hay mucho para aprender En cuanto al yoga Así es que La invitación está hecha Este sábado De 10 a 14 horas Va a hacer una meditación Por la paz interior Y del mundo La invitación está hecha ¿Hay cupos limitados Para esto o no? No, no, no Vamos a estar en un salón Que tiene una capacidad De 200 personas Es muy amplio entonces Es bien amplio Así que bueno Ya tenemos una cierta cantidad De inscripto ¿Dónde se tienen que inscribir? Mira Tenemos un link Ahí en la publicidad Que nosotros enviamos Sí Mandamos el link Para que Para que puedan ingresar Se inscribirse Se inscriben Y bueno Y si de repente Alguien se enteró A último momento Bueno va a ser este sábado 22 de junio Ajá Yo voy a hacer un poquito De historia Porque bueno Como buen investigador Este De alguna manera Siempre me gusta Ahí Este Indagar Este El día del yoga Se crea En el año 2014 Sí Por la ONU Este Y bueno Y se declaró Patrimonio de la humanidad Porque bueno El gran tema Que por ahí El yoga No está tan instalado En los colegios Si bien está En todas las universidades Y en todas las escuelas Se practica yoga Ya Es como que Es una materia más Este En muchos países Ya está instalado Eso como algo cotidiano Este Acá cuesta todavía Un poquito Bueno ¿Y en eso? Porque tiene una marca registrada O sea En su momento Los indios Registraron Todos los métodos de yoga Entonces bueno Vos tenías que pagar Por eso que es una educación privada Entonces no fue tan fácil Instalarlo en la educación pública Claro Bueno Estamos Nos estamos desburrando Bueno No nos queda más tiempo Roberto Pero bueno Es muy interesante la propuesta Aquellos que quieran conocer más Más allá de esta meditación Pueden acercarse Al área de deportes De la universidad Y por supuesto Sumarse a lo que son Las clases de yoga ¿No? Totalmente Sí Los invitamos A toda la población de Mendoza Para que Ya sea en su barrio Los que puedan venir acá Al club Va a ser un privilegio Porque bueno Este Le brindamos lo mejor Lunes, miércoles y viernes De 9 a 10.30 Y martes y jueves De 17 a 18.30 Bien Y no solamente tenemos Esta meditación Por la paz interna Y del mundo Sino que el 27, 28 y 29 Hacemos un retiro de yoga En el refugio de Vallecito Bien Que realmente tenemos La suerte De tener lugares Que son mágicos Para hacer este tipo de actividades Ya el solo hecho Conectarnos con la naturaleza Y hay que tener Un aire puro Y es prana puro ¿Viste? Así que bueno Están todos invitados Y la información siempre En las redes de deportes De la universidad Correcto Muy bien Bueno Roberto Nos encantaría quedarnos Hablando con vos Un montón de tiempo más Pero ya tenemos que cerrar El programa Muchas gracias por venir Bueno Gracias a ustedes Por invitarnos Y bueno Siempre vamos a estar Dándonos una vueltita Para ir informando Lo que estamos haciendo Y bueno Y sería bueno Yo me gustaría despedirme Por ahí Porque el yoga Más que teoría Es práctica Que practiquemos La respiración abdominal A ver Y por ahí bueno A vos te va a venir muy bien Que usas mucho La voz El aparato fonador Entonces Llevamos las manitos Al abdomen Exhalo todo el aire Se hunde la pancita Hacia adentro Inhalamos La pancita Se infla Y me lleno de vida Me lleno de salud Me lleno de vitalidad Y cuando exhalamos Se hunde la pancita Y sacamos Los cansancios Las preocupaciones Todo lo que no necesitamos Y empezamos a confiar En nosotros En esa persona maravillosa Que somos Y esto es meditar Aprender a conectar Con nosotros Dialogar con nosotros mismos Y saber Qué está pasando En ese mundo interior Que es maravilloso Suavemente abrimos Los ojitos Y bueno Tarea para la casa Seguir practicando La respiración abdominal La famosa custodia Fragmática Como nos dicen a nosotros En este trabajo Exacto Pero muchísimas gracias Bueno, gracias a vos Éxitos en esta meditación Y bueno Ya están ustedes invitados No solamente para lo que va a suceder El sábado Sino también para sumarse Por supuesto A las clases de yoga En el área de deportes De la Universidad Nacional de Cuyo Nos despedimos Que tengan una buena semana Y será hasta el próximo reencuentro Aquí en Apunte Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!